¿Qué es la acampada de la policía? Que con mis amigos así, un grupo de gente grande y preparamos una cabalgata simplemente y se unió, había también una manifestación ese día y cuando estábamos en la puerta de Alcala, creo que fue, antes de entrar en la carretera la policía empezó a cargar, yo estaba haciendo de rey mago, iba disfrazada de Obama y nada, pues de repente vi que estaba pasando algo, fui a acercarme a ver qué pasaba y vi que la gente se empezó a apartar porque estaba cargando la policía, y sin darme cuenta recibí un porrazo en la cabeza, abrieron aquí, me dieron seis puntos, seis grapas y bueno, después de eso ya no pasó nada, me quedé en el hospital, me llevaron a casa, me perdí toda la manifestación y tal, pero bueno. Puse una denuncia, de momento no me han llamado, también tuve movida con la policía el día que fui a poner la denuncia, no me querían dejar entrar, no sé, yo me desmayé, me caí al suelo. Te caí al suelo y no sabes más. Sí, es lo que me sorprende, yo veo gente que tiene golpes en la cabeza y que sigue inconsciente, no sé, a lo mejor es el sitio donde me pegaron a mí, pero yo me caí al suelo medio inconsciente y me levantaron mis amigos, y de hecho estuve un rato en el suelo porque la policía le pegaba a los que estaban alrededor intentando ayudarme, y me quedé un rato hasta que consiguieron sacarme de ahí, llamaron al SAMUR y me llevaron al hospital y me dieron las seis grapas, pero no vi quién me pegó, no sé nada, o sea, yo la denuncia que puse fue que algún policía me pegó, pero con la locura que había ir imposible y pedir el número de placa ya sabemos hoy en día que no te lo dan o te pegan de nuevo, o sea que... Sí, ¿sabes si alguno de tus compañeros en ese momento intentó denunciar a ese policía o...? Es que nadie lo vio, o sea, nadie lo vio, de hecho el único vídeo que hay es uno que grabó un amigo, que también es cámara, lo grabó, pero justo grabó cuando mis amigos me estaban sacando de ahí, o sea que nadie vio al policía que me pegó, yo tampoco, o sea, el golpe está aquí, yo estaba mirando, me asomé a ver qué pasaba y lo recibí por aquí, sin ver nada, sin darme cuenta de nada, simplemente recibí el golpe, me caí al suelo y no sé nada más, entonces la denuncia que puse fue... algún policía me ha agredido en tal sitio, en tal momento y dentro de la comisaría se burlaron un poco de mí por eso, pero sé que no va a pasar nada con eso, o sea, hay un montón de gente que denuncia a la policía y no pasa nada. Y luego lo siguiente ya fue en el 12 de mayo, vine a Madrid de nuevo, desde París, yo estaba en París en ese momento, bajamos con unos amigos franceses y vinimos para el aniversario y nada, pues después de la manifestación nos quedamos ahí durante, no sé a qué hora fue exactamente la carga, creo que para las tres, cargó a la policía, nos sacaron a una calle de arriba, que no sé cómo se llamaba, no me acuerdo, una de las calles que salen de sol y... No, hacia... al lado contrario de Carretas. Nos acorraló ahí la policía, hay gente que consiguió salir, hay gente que no y yo me quedé en el grupo que estamos ahí dentro del cordón policial y fue entonces cuando ahí la policía estaba muy nerviosa, por ejemplo, había gente de prensa que se habían subido unos andamios que había y vi policías golpeando los andamios con las porras y claro, fue un poco raro, yo ahí sé que hubieron varias detenciones y nada, yo estaba ahí tan tranquila, como vi que el ambiente estaba muy nervioso, la gente insultando, lo que sea, yo ese día había hecho de club, de payaso, habíamos organizado un grupo de payasos para divertir un poco la manifestación y me vi sola y la gente muy nerviosa, me puso la nariz, empecé a hacer un poco el tonto ahí, a calmar a la gente, a hacerles reír, que no insultaran a la policía un poco y bueno, después de eso la policía empezó a sacar a la gente del cordón policial y primero identificando, claro, te cogían, te identificaban y te dejaban salir y nada, yo con dos amigos salimos, o sea, nos identificaron, salimos del cordón policial y nos quedamos fuera esperando al resto de gente y fue entonces que la policía empezó a barrernos, a caminar hacia nosotros, a empujar, a barrernos y un amigo le empezó a decir, pero ¿a dónde vamos? o sea, no nos empujéis, ¿a dónde tenemos que ir? y el policía le contestaba, tira para arriba, tira para arriba, no sé qué y bueno, yo como seguía con la nariz de payaso, empecé a hacer B, así como oveja, como que nos están tratando como un rebaño y nada, debe ser que los policías estaban muy nerviosos o lo que sea y un amigo le dijo así en plan broma, ¿y a dónde tenemos que ir, pastor? y entonces el policía le cogió así de la camiseta, le dijo, sí, pues ahora por gracioso detenido y fui yo y le dije, oye, pero ¿cómo que he detenido si no he hecho nada? y debe ser que inconscientemente le puse la mano en el brazo al policía, inconscientemente, la posé simplemente y el policía se dio la vuelta, me cogió también a mí así del pelo y me dijo, pues ahora tú también detenida por agredirme, sin más, yo no me lo creía en ese momento el policía alegó que le habías agredido sí, dijo que le había agredido, yo no entendía el porqué, pero bueno, me puso contra la pared me empezó a esposar, me llevaron al furgón, había más gente dentro que los habían cogido detenidos mi amigo también, nos quitaron las cosas, nos subieron al furgón y una vez dentro, claro, yo en ese momento seguía con buen humor y bueno, una vez llegamos a la comisaría de Moratalás y nosotros estábamos sentados en el suelo, nos quitaron las esposas, a mí, a mi amigo y a otros dos y había un chaval que no se las quitaban y que tenía las manos moradas porque no sé por qué a él no se las querían quitar y bueno, hasta ahí todo bien, después de repente llegó un grupo de policías uno de ellos era, debe ser que era el jefe del grupo empezó a provocarnos, a hablar con la gente de forma muy agresiva, muy provocativa muy, no sé, muy desagradable y claro, yo bueno, yo no hablaba casi porque no me gustaba nada, el tono con el que nos estaba hablando me daba un poco de miedo y resulta que había un chaval, el que estaba esposado que por fin, después de las quejas del resto del grupo conseguimos que le quitaran las esposas o que se las aflojaran al final se las quitaron el chaval estaba sentado en el suelo y le dijimos oye, tienes el nombre de algún abogado, mi amigo y yo porque justo ese día no nos lo habíamos apuntado y nos dijo, sí, mira, tienes este nombre nos dio el nombre de un abogado yo no tenía ningún boli, el móvil lo tenía sin batería no tenía donde apuntarlo, así que él me dejó un boli ya, me lo apunto, se lo apunta a mi compañero le devuelvo el boli, este chaval está ahí sentado aburrido empieza a pintarse la pierna y de repente van los del grupo de policías y tú, ¿por qué tienes un boli? pues sí, hijo, estoy aquí, tengo mis cosas lo he cogido, me... sin más y empezaron así como muy nerviosos pero, ¿qué pasa? ¿no te han cacheado antes o qué? no, no, no se han cacheado ¿cómo que no? a ver, ponte de pie no sé qué le empezaron a cachear y yo estaba flipando un poco y le digo al policía oye, ¿por qué no puede tener un boli? y el chaval me contesta por si coges y se lo clavas al madero en el cuello y fue el policía este le dio un empujón, lo tiró al suelo le empezó a insultar, a provocarle a decirle que le iba a partir la cara le empezó a poner la bota en la cara no sé qué y de repente le dicen, levántate y él tenía el baño detrás el baño del hall y le empezaron entre cuatro o cinco policías así como a empujar acercándose a él venga, métete al baño, métete al baño el chaval, no, no, no no voy a entrar al baño o sea, todos teníamos claro que le iban a dar una paliza en el baño por la actitud por cómo se había comportado antes y otro, tira para el baño, no sé qué y el chaval no quería entrar y una chica al otro lado del hall también que estaba ahí detenida en el suelo, esposada le dice ah, sí, qué valientes sois no sé qué que vais a pegar a la gente inocente no sé qué algo así le dijo qué valientes sois ningún insulto ni nada le dijo simplemente eso y fueron donde ella como que qué valientes no sé qué y le pegó un guantazo en la cara la chavala se quedó en el suelo se levantó y le volvieron a pegar la tiraron al suelo la rodearon entre todos los policías y le empezaron a pegar y después de eso yo me quedé muy acongojada vinieron más policías me metieron al baño a cachearme y no sé empiezas a ver la violencia de parte de los policías y que no hay nadie o sea por lo menos en la calle te sientes un poco seguro un poquito más pero ahí estando ahí de hecho el policía decía yo aquí en mi casa puedo hacer lo que me da la gana porque esta es mi casa o sea el policía trataba ahí la comisaría como su casa y que podía hacer lo que quería ¿y qué te acusaron? a mí de al principio cuando me cogieron por agresión a un policía y después por atentado, resistencia y desobediencia yo ni siquiera me resistí cuando me cogieron o sea no tiene ningún sentido el por qué me cogió el policía y luego la acusación a mí me habían dicho que aquí son 72 horas que puede estar retenido y yo no sabía nada nunca había estado en el calabozo ni nada o sea que ¿nunca habías estado en un calabozo? ni en una comisaría nada nos llevaron a una celda después te vuelven a sacar y ahí es cuando empieza el maltrato de verdad que estás dentro dentro de la comisaría ya es que no sé en ese momento sientes que te pueden hacer lo que quieran y que nadie va a saber nada y que no se va a cumplir ningún tipo de justicia que todo te pueden hacer lo que quieran sin que pase nada después y después me meten en la sala con la policía la chica y me dice que me tengo que quitar el sujetador me lo quito vale yo ya estaba bastante acongojada en ese momento viendo era bastante duro me dice que me tenía que quitar la cuerda de la falda yo iba con sandalias una falda y una camiseta no llevaba nada más me dice que me tenía que quitar la cuerda de la falda la falda que yo llevaba era enorme o sea me quita la cuerda y me quedaba en bolas y le empecé a decir por favor o sea es una cuerda no voy a hacer nada me dice que te quites la cuerda vale cedo me la voy a quitar y resulta que se atascó un poco y va y me dice me tiras hasta los cojones coge la cuerda y va a cortarlo le digo le pongo la mano en medio le digo a ver tranquila que lo puedo sacar no te pongas nerviosa no sé qué me empieza no sé me empieza también ahí a insultar no me acuerdo exactamente que eres una payasa que no sé qué en absoluto o sea te sientes como que tu vida está en sus manos como que te de verdad o sea yo habían cosas por ejemplo que que me dan ganas de contestarles pero sabía que me iban a dar de hostia si lo hacía o sea a mí no me llegaron a pegar porque sube supe callarme cuando o sea comerme la rabia supe comérmelo en un momento no sé qué me dicen mira esta es la que estaba la payasa de antes no sé qué empezaron ahí a reírse de mí a insultarme a provocarme básicamente y me dieron ganas de decir prefiero eso que ser policía pero me callé la boca pero es que de verdad o sea sientes que te pueden hacer cualquier cosa o sea el miedo el terror de que te peguen de que te de lo que sea en absoluto yo simplemente yo cuando cuando estaba haciendo ese día de payaso era básicamente para bajar la tensión un poco para que la gente en vez de de insultar a la policía pues yo qué sé ridiculizarles un poco pero de una forma un poco más más ligera no tanto hijo de puta yo no me gusta insultar a la policía nunca lo hago jamás jamás lo hago nunca les insulto y yo creo que la mala experiencia que he tenido ha sido mala suerte porque jamás hago nada para que la policía he participado en sentadas y lo que sea pero nunca he ido a la cárcel y las dos veces que me ha pasado algo malo con la policía ha sido pura casualidad y esta vez yo simplemente estaba en la manifestación ahí haciendo reír a la gente y punto y nada después de eso me llevé a una celda era una celda con rejas y estaba nos separan chicas y chicos y estaban había dos chicas en mi celda que era la que le habían pegado antes estaba con el labio hinchado con moratones por todas partes con las manos todo todo hinchadas y rojas por las esposas muy bajo estábamos todas con un ánimo muy bajo y también estaba con una chica se llama Laura que es la que salió en la sexta que los policías la habían cogido contra la pared que ella estaba de fiesta y bueno el ánimo ahí se empezó a subir un poco porque hablábamos entre nosotros en las celdas y ahí se empezó a subir un poco pero bueno te dan una colchoneta tienes que insistir para que te den mantas porque es todo de cerámica o sea todo baldosa y está un montón de frío y nos pedimos una más por favor y un policía más o menos simpático nos dio otra sí no 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 tú no puedes llamar llaman ellos o sea tú llegas te dicen ¿tienes abogado? sí vale es el nombre de tu abogado llaman ellos y te piden un número a ver a quién quieren que avisen al familiar o algo así y yo di el número de mi madre porque es el único que me sabía de memoria y uno de ellos no estaba segura si era un inmigrante o no la escuchábamos como le estaban dando una paliza o sea era horrible estábamos todos así con la cara descolocada escuchando cómo le pegaban el chico preguntando pero no me peguéis no sé qué ¿por qué me pegáis? no sé qué y le escuchábamos golpes por todas partes o sea que le golpeaban contra la pared que le tiraban al suelo que le pegaban que le insultaban y después ya se lo llevaron a una celda creo pero hasta que se fue fue horrible escuchar cómo le pegaban dentro y bueno yo básicamente lo que quiero manifestar es tengo entendido que mucha gente piensa cuando hay cuando escuchan tantos detenidos la gente tiende a pensar algo habrán hecho pero o sea más de los 18 detenidos del 12 más de la mitad o sea más de la mitad eran gente que estaban de fiesta y salen de la cárcel después de no sé cuántas horas y el maltrato magullados y con cargos penales es que a mí es lo que más fuerte me pareció puedo llegar a entender que me detuvieran a mí que estaba en la manifestación pero la gente que estaba de fiesta gente que estaba simplemente en la calle en ese momento en un mal momento ahora tienen cargos penales quiero simplemente limpiar un poco el nombre de esa gente que ha estado detenida sobre todo y yo sé que no he hecho nada malo no me merezco esa detención no me merezco los cargos que tengo pero hay gente que ni siquiera estaba en la manifestación o sea si lo que pretenden es meter miedo con eso es el 29 por ejemplo la policía se metía en los bares a sacar a la gente a hostia si hemos visto vídeos si es que hay un montón de pruebas de la violencia policial y lo importante es que la gente lo vea que es violencia gratuita no porque lo que diga la ley lo que diga la policía es lo que es que son los datos oficiales encima lo que cuenta la policía se cuenta como verdad normalmente no nos escuchan no nos creen y me parece muy importante que por lo menos la población sepa que no que lo que está haciendo la policía es proteger las injusticias es algo muy contenta normalmente de las manifestaciones si no hay carga porque veo joder no sé te da esperanza te da mucha esperanza ver a la gente que quiere cambiar las cosas que están dispuestas a dar ideas de forma constructiva y no destructiva porque ahora mismo el movimiento popular que hay llámese 15M o llámese como sea está claro que la población quiere una revolución pacífica que no quieren llegar a derramar sangre y he oído cosas peores de las que vi yo en la cárcel y me espanta o sea yo salí espantada de hecho todavía sé que suena dramático pero sigo de vez en cuando tengo pesadillas antes de venir al 25S tuve una pesadilla que me llevaban a la cárcel que no sé qué que me pegaban y todo eso y ayer también ayer mismo también tuve así una pesadilla súper rara con la policía es que te marca esa sensación de inseguridad nunca había tenido esa sensación de que alguien me pudiese hacer daño y yo qué sé y sin que te pudieras defender no te puedes defender ni te va a defender nadie porque claro la ley está de su parte ¿Te despides de nosotros? Sí simplemente así como conclusión en cuanto al tema policial que era el principio de la entrevista es que no hay que ser críticos con la gente que al menos que está en la calle que está manifestándose y que sobre todo la gente que va a la cárcel habrá gente que puede que hayan sido más violentos de lo que deberían pero yo creo que el mayor mayor porcentaje son detenciones arbitrarias ahí se ven los vídeos que cogen a la gente de forma arbitraria ves a un es verdad yo he alucinado con los vídeos de que hay violentos y a esos no los detienen no sé si por infiltrados o no sé por qué pero detienen a la gente de forma arbitraria sin motivo o con motivos muy muy pobres no sé cómo explicarlo pero bueno y bueno sobre todo eso que no se juzgue tanto a la gente como se hace y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno Gracias.